¿Qué es el secretario general? Que es muy grande, pero que quiere seguir renovando mandatos, aunque hay gente común que viene traccionando para generar nuevos liderazgos. Una de estas cosas, de estos temas que está pasando en el gremio de los empleados de comercio, donde son muchos los años que lleva en el cargo como secretario general Armando Cavalieri, y desde hace años también, ya que venimos entrevistándolo, a Ramón Muersa, que es candidato a secretario general también por la lista Granate Morada del gremio. ¿Cómo está Ramón? Hugo Bulmán, ¿cómo andás? Buenas tardes Hugo, ¿cómo estás? Bien. Sí, bien. Bueno, me parece que la descripción que dicen más o menos es así, ¿no? Son muchos años el asgo de Cavalieri, y me parece que la oposición más fuerte dentro del gremio es la que ejerces vos. Sí, Cavalieri hace 40 años que está en el gremio, y es una persona de casi 90 años, pero no tiene nada que ver con el tema de la edad, a veces la edad de vuelves sabios, pero el tema es que, bueno, han demostrado con ellos que no ha podido llevar adelante la construcción del gremio, y lo sufre lo templado con el gremio, o sea, en las últimas paritaria, en los últimos años, la verdad que fue un gran consorcio, y la última paritaria fue tener, se ha mejorado la inflación de los 30 años, y este hombre cierra un 16%, y ha cerrado un 16% para el 20-21, y un 16% para el 22, que eran las puertas de 8% en mayo, y un 8% en octubre, y, bueno, movilizamos a la puerta del Ministerio de Trabajo, a la puerta del Sindicato, y se logró conseguir un bono de 4.000 pesos, y un 9% más en noviembre. Pero la verdad que, o sea, nosotros siendo la oposición, vamos a estar en la mesa de negociación, la paritaria es muy difícil, pero yo creo que, bueno, que una de las problemáticas más importantes que han resultado del comercio, es esa, es que hoy no está a la altura de la discusión, más allá de todo, toda la problemática de encierro del Centro de Comercio. Una de las cosas muy, muy, pero muy graves que pasó, o sea, nosotros pasamos a ser trabajadores esenciales, o sea, no estamos preparados para esta situación, de hecho, o sea, los supermercados de los policialistas fueron los lugares que estuvieron abiertos, igual que los compañeros de Sanidad, igual que los compañeros de la Fuerza, con los compañeros más contagiados, y desgraciadamente, donde más sucedió hubo, y el sindicato estuvo cerrado, los sindicatos los trabajadores, nueve meses, bajaron las presiones, literal, bajaron las presiones nueve meses el sindicato, y los trabajadores no podían ir al sindicato. ¿Y el acceso a la salud, por ejemplo, lo pudieron tener? El tema del acceso a la salud, o sea, la obra social, sí funcionaba, bueno, colapsaron, nosotros tenemos un sanatorio en Capital Federal que se tenía el corazón, colapsó, o sea, sí, él sí había apagado, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el alquiler de los hosteles sindicales, ¿no? Que tenemos acá en Capital Federal, sí, para eso ya hubo tiempo de negociación y hubo tiempo de apertura, pero con el que los trabajadores puede no ser aprendido, la verdad que no. Claro, claro. Bueno, y ahora ustedes van a tener elecciones el mes que viene, ¿no? No, no, el mes que viene, no, el año que viene, nosotros tenemos, nosotros no hubo una elección en los 2018 con la complicidad del secretario de Trabajo, Patriaca, y nosotros estamos en las escultas donde Macri da la orden de que tiene que ser caballero y que siga la conducción del gremio, y nos forman en una elección y, bueno, y con esa determinación política de la impresión de la nación, nos dicen el secretario general, Armando Bagalli. Claro, claro, claro. O sea que ahora todavía le queda un año de mandato, pero en ese año, digamos, me imagino que tu posición está creciendo bastante en las bases, ¿no? Hay como una necesidad de cambio. Siete meses le quedan de mandato, siete meses, entre siete y ocho meses le quedan de mandato, nosotros procuramos que en marzo, hoy, mayo, más tarde van a ser las elecciones. Nosotros estamos trabajando, juez de trabajo, hoy hemos hecho presentaciones porque tenemos delegados que no les mandan a hacer una elección, o sea, sin mandato, tenemos compañeros afiliados que nos desafinen, tenemos compañeros empleados, 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 es peor que una monarquía, es peor que una dictadura, y de hecho, eso lo hizo Virela, en los lugares de trabajo, sacaba la afiliación de los sindicatos de este hombre que nos hicieron victoria, la verdad que es un problema importante porque no encontramos, o sea, yo agradezco el gesto de ustedes, darnos la posibilidad a nosotros de podernos expresar, con muchos medios importantes, o sea, tienen el temor o la complicidad de no, de no llamarnos, o de no preguntarnos, o de no hacernos participar con todo algo, no sé. Así que yo valoro, y todos los compañeros nuestros, la repasión de Morada de Recior Luchero, les queremos agradecer a ustedes que nos hagan llamar para poder interesarnos, para poder contar las problemáticas que tenemos en el centro de la Comercio. Ramón, ¿cómo estuviste viviendo estos días, este 17 de octubre, y las marchas, porque fue más de una? ¿Cómo se vivió este año? Y fue un año distinto, o sea, los compañeros tenían ganas de marchar, tenían ganas de volver a la calle, o sea, de sentir eso, y fue una fecha muy especial, o sea, y bueno, nosotros nos hicimos, nosotros somos parte de la Comisión Federal, y nos hicimos marchar junto con Cabanelli, o sea, lo comentamos a los compañeros, a Pablo Moyano, a Pinarelli, o sea, nosotros no estábamos en el puesto, porque bueno, o sea, lo que está haciendo este hombre, con su estado de comercio, o sea, no corresponde, uno entiende que, que la CGT tiene que fluir, tiene que pasar, pero la discusión es interna dentro de los gremios, evitando que pueda haber encontronazos, o sea, nosotros nos aclararon con 1.200 policías en la puerta, el sindicato, y la gente quedó estimada, diga, de esa situación, y la movilización, si usted veía la movilización de un pedo congreso pobre, y lleno de custodia de Patovica, entonces, si no, no puede poner en el compañero que pueda haber una agresión o algo, que es para lamentarnos, entonces, no participamos de esa movilización, si participamos de la movilización del domingo, o sea, llegamos a la plaza, como es costumbre de los trabajadores, es el lugar de los trabajadores, es el lugar de manifestarnos, y acompañamos con el acto el 17 de octubre en la plaza de Neumayu. Y el, no sé cómo está en este momento, bueno, es uno de los gremios más importantes que hay, ¿no?, a nivel nacional, pero, también, durante la pandemia, la pasaron mal, con muchos cierres de comercios, inclusive algunas cadenas grandes que cerraron muchas sucursales, ¿se va recuperando actualmente el trabajo? Sí, es verdad, o sea, muchos empleados de comercios perdieron el trabajo, debido a muchos comercios pequeños, comercios encerrados, y, bueno, muchas empresas tuvieron, o sea, no volvieron a abrir, y la verdad que sí, eso es una realidad, y, pero bueno, hubo empresas que el sindicato firmó un acuerdo de quite del 25% del salario a los compañeros que no estaban trabajando, o sea, que no estaban yendo a trabajar en el lugar de trabajo. Nosotros recibimos representación de delegados de base, discutimos en esas situaciones y no dejamos que eso pasara, o sea, que le pagaran el 100% del salario, y, bueno, entendemos que hubo una problemática y que las ventas cayeron, pero como se lo dije al principio, o sea, los empleados de comercio pasamos a ser esenciales cuando, o sea, uno a veces va a pedir un trabajo como enfermera, o como famigel, o como chofer de ambulancia, y alguien puede llegar a pasar una situación. Pero un compañero que va a pedir un trabajo como cajero, como cabel, como camisero, como atuario, como barblero, como precario, no pensaba que iba a pasar a ser esencial, y que es el, uno de los indiscretos, como el sindicato, con más contagios y muchos suicidados. Claro, claro, claro. Claro, sí, que le han pasado mal muchos contagios, sobre todo en los lugares, en grandes supermercados, por ahí donde entraba, salía gente, donde se comparte comedor, se comparten ámbitos de trabajo, vestuarios, ese tipo de lugares, pero en lugares en algún momento de riesgo, más aún por el desconocimiento, al principio sobre todo, de lo que pasaba, de la conciencia, de la gravedad y de la contagiosidad de la enfermedad. Y eso fue una de las cosas que más molestó a los trabajadores, porque tuvimos que hacerlo en cada lugar de trabajo, lo que tuvimos que hacer nosotros, o sea, con la representación de los delegados, o sea, el sindicato la estaba, entonces, claro, nosotros en los lugares de trabajo, en los supermercados, poner el bris de las compañeras en la casa, salir a conseguir los barbrijos, o sea, la distancia de los jugadores, como dice usted, separar las mesas, poner un crimen en las mesas, un compañero de un lado del otro, nosotros en las puertas de los supermercados, siendo la gente que tenía que entrar, exacto, porque no había ganas de identificar. Entonces, eso fue lo más doloroso para un centro de comercio, lo que pasó, y, bueno, eso es una de las cosas muy, muy, muy lamentables y que nos dejó a nosotros mucho rancor por la decisión, por el abandono de las cosas, ¿no? Claro. Un par de preguntas más, Ramón. Una, ¿cómo ves la unidad de la CGT? ¿Cómo estás viéndolo? ¿El futuro triunvirato que se va a formar nuevamente? ¿Cómo lo estás viendo? Y a nosotros, o sea, la CGT tiene que ser la columna, como Perón, lo determinó, y yo creo que, o sea, con los muchachos que están, o sea, Perón se va a seguir corriendo de arriba en el escenario porque los trabajadores lo echaron. Entonces, no tiene el reconocimiento, el mejor aspecto de los trabajadores, de su persona, y yo creo que Pablo Guillermo lo va a hacer muy bien a la CGT, y le va a dar un marco que pueda llegar a movilizar, y estar en la calle, y estar en la discusión, y la fuerza de la discusión, o sea, totalmente distinta a la que hoy quiere la CGT. Claro, vos sabés que, justamente, te iba a preguntar, porque, bueno, Baer es otro de los gremialistas, digamos, con muchos años, como secretario general, que también le salió una oposición a la que finalmente le ganó, pero fue con algún problema, una trabajadora enfermera del Instituto de Tuitren, justamente, Alejandra Rúa. Ahora, justamente la pregunta iba por ese lado, porque tu competencia, el cargo que vos aspirás, lo tiene una persona con mucha historia, y con muchos vínculos, ¿eso te limita, de alguna manera, a vos, como para vincularte con los líderes de, con los otros líderes gremiales de la CGT, o de alguna manera también te abre, te podés abrir tu paso tranquilamente? No, como dice usted, o sea, Cabrillo tiene el reconocimiento de 40 años de trayectoria, y con distintos gobiernos, se supo manejar y se supo hacer acuerdos con distintos dirigentes y tal, el sector de los gordos, para decirlo de alguna forma, y nosotros sabíamos eso, respetábamos eso, respetábamos eso, pero nosotros salimos de la comodidad del gremio en beneficio de los trabajadores, nosotros entramos una vez al gremio como delegado de base, y por eso asumimos como dirigentes dentro del gremio, pero no para quedarnos, prestar, o para cobrar un sueldo, o estar cómodos, sino porque teníamos la intención de modificar los procesos del gremio, cuando Cabrillo me pregunta a mí de cuándo yo quería ser secretario general, en la discusión, el primero que se enteró que yo le iba a enfrentar, yo de él, por lo que pudiese, lo dije, y me dije, en el día que entré el gremio, o sea, y yo sabía que me íbamos a encontrar con esa dificultad y esa problemática, pero la elección del 2018 a nosotros también nos posiciona distinto dentro del movimiento valero, dentro del eletro crítico, porque nos ganamos el respeto en las urnas, nosotros no hicimos contarlo voto, o sea, no dijimos que teníamos voto, fuimos elecciones sin padrones, con la Junta Electoral en contra, con la complicidad del gobierno, fuimos elecciones igual, la ganamos la elección igual, la ganaron después, o sea, en el escritorio llevaron la elección por otro lado, o sea, fuimos con todo en contra, pero lo que no pueden hacer ellos, o sea, si bien pueden llegar a tener una relación, lo que perdió Cavalieri, lo que perdieron ellos es el respeto de los trabajadores, y eso, eso lo ganamos nosotros, y con esa conclar somos así elecciones del 2012. ¿Sentís que esta vez llegó tu momento? Es otro momento del otro gobierno. Claro, que valora el trabajo de otra manera, seguramente. Exacto. Ahí se va. Exacto. Yo tengo relación con todos, con todos, muchos compañeros de este gobierno, o sea, he militado, definitivamente, para los compañeros de Presidente de la Nación en el plegapital federal, en algún momento hemos militado juntos, pero bueno, o sea, tengo relación con muchos compañeros como, o sea, pero bueno, hay veces que son compromisos políticos, que, yo lo único que pedí en el 2018 y lo único que digo ahora es que nos dejes competir, que dejes que los compañeros se expresen. Y yo se lo dije el otro día, marchamos a la puerta del sindicato, porque, bueno, no dejan afiliar a los trabajadores y se lo dijimos, o sea, ellos quieren quedarse para ellos, no para los trabajadores. O sea, si todavía consiguiera un salario como la gente, tendríamos una obra social como la gente, tendríamos un sindicato activo, pero nosotros no seríamos en la posición. Claro, claro. Ramón, te agradezco mucho el contacto, ya, bueno, estaremos al tanto de lo que viene pasando ahí en el gremio con las elecciones y me va evolucionando. Yo no quiero dejar de repetir lo que les dije hace un ratito, para mí es muy importante poder salir en un medio, porque cuando usted me decía de lo difícil que es lo político, lo sindical, sobre las relaciones, lo más difícil, lo más difícil es que salir en los medios. O sea, ellos se mueven muy bien, no para salir, sino para que no salgamos. Claro, 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 claro. Hacen el trabajo para que ustedes estén callados. Sí, pero no lo consiguieron, no lo van a conseguir, no lo van a conseguir nunca. absolutamente. Te mandamos un abrazo y suerte. Un abrazo y muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Era Ramón Muerza, candidato a secretario general, bueno, ya lo fue en algún momento dentro de las internas dentro del gremio, que lidera Armando Cavalieri hace ya cerca de 40 años.